Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Amazon ofrecerá otro lote de juegos a miembros Prime sin costo adicional durante el mes de abril. A la cabeza del grupo está Fallout 76, una versión multijugador de la franquicia post-apocalíptica. También se encuentra la aventura Hack and Slash Shivaldi 2 y alrededor de una docena más. Fallout 76 es solo el último título de la serie que llega a Prime Gaming y probablemente coincida con el estreno de este mes del programa de televisión Fallout. Recibió críticas mixtas tras su lanzamiento y muchos se quejaron de una falla general en el juego y de la suavidad en el diseño. Otras personas simplemente disfrutaban deambulando por una Virginia Occidental post-apocalíptica con sus amigos. El juego está disponible para PC y para consolas Xbox. La gente puede descargarlos desde GOG para PC y Amazon entregará un código a los miembros Prime para que lo descarguen en Xbox. Fallout 76 estará disponible el 11 de abril, el mismo día en que se lanzarán los 8 episodios del programa. Shivaldi 2, por otro lado, está disponible. Esta es una versión moderna del género Hack and Slash, con un punto de vista en primera persona, partidas multijugador con hasta 64 jugadores a la vez y un sucio escenario medieval. También hay juego cruzado para todas las plataformas disponibles. Los miembros Prime pueden descargarlo en Epic Games Store. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, el streaming, los videojuegos y mucho más, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestana, esto es HormigaTV y será hasta la próxima.